¿Lo dejo así, no? ¿Así se me escucha? Se escucha un poco más flojo, pero se escucha. Ahora ya está grabando, ¿eh? Vale, perfecto. Gracias. Bueno, señores, no hace falta presentar a Rapsum Guajón. Todos lo conocemos, gracias a Dios. La verdad es que nada más que solamente agradecerle. Este show que estamos dando todas las tardes aquí en el colel a las cuatro y media por Zoom. Y la verdad que en el momento que se le dijo si él podría darlo, no se lo pensó en ningún segundo. Así que solamente a ver la gracia y que es de Rapsum, que este show sea refuerzo alemán de todos los Jolim, Lilun y Shmat, y que solamente escuchemos buenas noticias. Muchas gracias, Rapsum. Gracias, Rapsum. Un encantado, un gusto para mí, un sejut, poder dar un show para el colel de Melilla. Cómo no. Así que sí, vas a estar rápido. Se puede, estamos confinados aquí, se puede, porque no compartís un poquito de lo que aprendemos. Para empezar, quisiera, no sé quién, pero ya que estamos todos dolidos por lo que ha pasado ayer, quisiera decir unas palabritas, en honor a nuestro querido Isaac Dolilti. El Pazuk, en Mishiloko Helet, Shoma Melej dijo en el Pazuk, que no recuerdo si era Mishiloko Helet, Tov Shem, decimos esto todos los Shabatot por la mañana, al final, después de Musaf, al final, en KB, en Kelokenu, ahí decimos esto, Tov Shem, Mishem en Tob, es mejor un buen nombre con buen aceite, un buen perfume, y el día de la muerte mejor que el día del nacimiento. Aquí cabe la pregunta. Vamos a explicar un poquito esto. Un buen perfume, por muy bueno que sea el perfume, lo echas en ti, o lo echas en el aire. Como máximo llega, dos, tres metros, un cuarto, si un sitio cerrado se huele. Si estás en un sitio abierto, solamente los que están cercanos a ti, huelen el perfume. No llega más allá. Un buen nombre, llega al mundo entero. Separse por el mundo entero, un buen nombre. Yo, mamá, mi yo me validó, el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, a pesar que, naturalmente, nos alegramos mucho cuando viene un bebé al mundo. Pero, para ilustrar un poquito qué dice yo, mamá, vamos a ponernos en épocas antiguas. Cuando los barcos salían, un barco sale, y un barco llega. ¿Dónde está la alegría? Los que estamos en el puerto recibiendo al barco, ¿quién está más alegre? ¿Aquiel que recibe al barco? ¿O aquellos que su familiar entró al barco y se están despediendo y el barco sale a su camino, hacia su destino? ¿Quién está más contento? Obviamente, aquellos que reciben al barco llegando al destino. ¿Por qué? Porque este es el que llegó. ¡Llegó! Pero este que parte, que sale hacia su destino. No sé qué pasará con él. No sé si llegará a su destino. No tengo duda. Pueden pasar mil cosas en alta mar. La otra shen que llegue, pero pueden pasar mil cosas. Es una gran alegría cuando un bebé nace, cuando un ser humano, cuando un yudí nace. Es una gran alegría. Pero tiene todo un camino por recorrer hasta 120 años. ¿Qué va a pasar en esos 120 años? No sabemos. Ojalá, todo bueno, pero ¿cuánto el yed se hará puede llevarse, como se dice, al huerto, a este yudí que acaba de nacer? ¿Quién sabe si va a acabar sus días en Torah y en Mitzvot? En el buen camino, el camino de la Torah, ¿quién sabe? No sabe, yed se hará. Hay libre pedrío. Pero cuando uno fallece, el llegar al shaman, se llega bien al Torah, con Mitzvot, con un jefe, con Masinto Bim, con Ginús, con una familia llena de Torah. Una gran alegría. Llegó a su destino. Yo creo, no sé quién para decir, pero esto quizás representa nuestro pedido Isaac Belirti, en paz descanses, y con el libre ajá, que llegó así, con ese buen nombre, ese buen nombre que tiene, que tenía, que tiene, que ha dejado. y obviamente, llegó a la mamá, cargadísimo, llegó cargadísimo, aprovechó, aprovechó la vida para hacer jefe, aprovechó la vida para mantener Torah, aprovechó la vida para mantener que y la Hashem me dio y él hizo, y él hizo, y ayudó, y ayudó de corazón. Me preguntó una persona, ¿es de corazón? ¿Lo trabajó? ¿Se trabajó esto? ¿O es una tendencia natural suya? Yo qué sé, primo, yo no sé si eso trabajó, tendencia natural, yo único que sé, lo que he podido percibir en mi vida, y aquellos que están más cercanos a él, lo habrán percibido como yo lo he percibido, que era de corazón, puro corazón, puro, 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 pensar en el otro, eso seguro, tendencia natural, se lo trabajó, luchó, no sé, yo sé que era de corazón. Entonces, el Hashem, que lo recordemos muchos años, y que se acaben las malas noticias, y el mundo entero, el Hashem, el Hashem, el refuerzo alemá, a todos los del Hashem. Yo, mi idea, paso al tema del shiur, mi idea, a ver un poquito de tu bishvat, tu bishvat es un, no sé ni cómo definirlo, su coda es una pascua, Purim, Hanukkah, pasar unos milagros, tu bishvat, ¿qué es? ¿Qué es tu bishvat? ¿Qué es tu bishvat? ¿No hacemos tal Hanunim? ¿Por qué no hacemos tal Hanunim en tu bishvat? ¿Qué hay en tu bishvat? ¿Qué hay? ¿Alguien me puede explicar qué hay en tu bishvat? Nadie responde, tiene una pregunta. ¿Alguien? ¿Qué hay en tu bishvat? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿No hacemos tal Hanunim? ¿Prohibido ayunar en tu bishvat? Yo comprendo, los jodes, los jodes no se ayuna, de tal Hanunim, la Toraita, la Torá, los jodes, Purim, Hanukkah, pasaron un milagro, Jajamim pusieron estos días como fecha de alegría en el pueblo de Israel, la fe, obviamente, Pesach, Comprendo, tu bishvat que hay, ¿Qué hay en tu bishvat? Este año, tu bishvat, no sé si todo el año acaba así, pero este año cayó tu bishvat en Perashat Beshalaj, esta semana, vemos si yo quiero en Perashat Beshalaj. ¿Cómo relacionamos las perashat con tu bishvat? Me puedo relacionar, por ejemplo, que el pueblo de Israel, Tassaribe y Anzouf, pasó por un sitio, en Mar, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, pero habían tantos manantiales y Chivinte en Madrid y 70 árboles dátiles, dátiles, se comenta bishvat, ya podemos relacionarlo, pero no voy por ahí. Después de ese paso, tras Yansouf, el pueblo llega a Mará, Mará, ¿Por qué se llama Mará? Porque el pueblo quería beber agua y el agua estaba, como se dice, salada, agua mala, amarga, y a toda la cuenta que llevaban tres días sin beber agua, imagínense, el 80% de los Yehudim murieron en Yetzirah, Mitzray, en Hoshesh, salieron el 20%, y la Perashah de Shalach dice, Bajamushim, Alú, Benizia, Mitzray, Bajamushim, de aquí se aprende que salió el 20% solamente. Ahora, solamente murieron los padres, los niños siguieron vivos. Quiero decir, que hay una cuenta por ahí, que no vamos a hacerla ahora, pero sale que más o menos, tirando por lo bajo, más o menos, cada familia tenía nueve hijos. Nueve hijos. Quiere decir que si han muerto el 80%, más o menos, no me acuerdo la cuenta ahora mismo, pero más o menos, sale que cada padre de familia y madre de familia, padre y madre, aparte de sus nueve hijos, tiene seis familias enteras más que se han quedado huérfanos sin padre y madre. Quiere decir, más o menos, 54 niños. Quiere decir, cada familia sale arrastrando 54 niños. ¿Está bien? Esto es real. Una chitá, una opinión de las más livianas que hay en el Midrash. Hay otras opiniones con mucho más niños, mucha más gente. ¿Está bien? 54, ¿está bien? Ahora, la liviana. Aún había pasado que salimos de viaje, en coche, no sé si está en Madrid, porque tiene 20 nuditos, 40 minutos, muchas veces, estando en Madrid, la pasada, pasaba una chitada el domingo con amigos, 40 minutos de viaje. El niño bebe agua en casa, el niño bebe agua en casa, justo saliendo. Fíjense, fíjense, deje el agua. Imagínate, 54 niños saliendo de Mishraim y tres días sin agua, tres días. Llegan a Mara y el agua está amarga, no se puede beber. La pude dice a quien aguanta más y se queja a Moshe, Moshe, ¿qué modo bebé? El famoso Sipur, Hashem le dice a Moshe, que coja un árbol, una rama de un árbol, la arroje al agua y de esa manera el agua se va a endulzar. Empecé aquí diciendo que está dulce, que ya está potable. El Midrash cuenta que hay varias opiniones, una de las opiniones es que esa rama de árbol era de un árbol como venenoso, que el Midrash dice que si un animal elbíboro come la hoja de ese árbol, se muere. Si hay un animal, perdón, un árbol, venenoso por así decirlo entre comillas, no sé si va a venir, si puedo decir venenoso. Es decir, Hashem cogió un árbol venenoso y lo echó en agua amarga y el agua se hizo potable. La pregunta es ¿por qué Hashem hizo esto? Ahora, digamos tu idioma. ¿Por qué Hashem hizo esto? Hashem le pedió a Moshe, Moshe, a tefilá, reza, a tefilá, y el agua se convirtió en dulce, como mil milagros que haya, o levanta la vara, da el agua y que se convierta en dulce como se hizo con el río? Esta vez que lo haga Moshe, antes no lo pudo hacer con el río, porque la da todo. Ahora que lo haga Moshe, le voy a concreparlo al agua y se haga dulce. ¿Por qué Hashem escogió hacer el milagro de esta manera? Un árbol, una madera de un árbol, una rama de un árbol, venenoso por así decirlo, y echarlo al agua y que el agua se endulce. ¿Por qué de esta manera? ¿Ven? Esto es para allá de la semana. Vamos a conectar este relato con Tu Bishvat, Natashem. Tu Bishvat, hemos preguntado antes, de vuelta, me recuerdo la pregunta, ¿qué hay en Tu Bishvat que no se hace caja un mil? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en este día? La Mishnah en Rosh Hashanah es nuestro mejor para Tu Bishvat. La Mishnah dice, es nuestra fuente para Tu Bishvat. La Mishnah dice que son cuatro principios de año. Durante el año tenemos cuatro principios de año. El primer principio de año es Rosh Jodes Nisan. ¿Sí? El mes de Pesach, Rosh Jodes Nisan. Este Rosh Jodes es principio de año es principio de año para el principio de año para los reyes. Los reyes. Rosh Jodes Elul es principio de año para Amas, Erbema. Rosh Jodes Tishri es principio de año para el año para Shemitah, para Shemitim, para Yobelot, para Yobel. Ahí se cuenta y ahora llega Shabbat. Makhló que Bet Shemay Bet Tilel. En Shabbat Tu Bishvat en Shabbat Rosh Jodes según Bet Shemay es principio de año para el Ilan, para el árbol. Bet Tilel sostiene que es principio del año cuando Tu Bishvat no Rosh Jodes sino el día 15. Makhló que. Esta es la fuente de Tu Bishvat principio de año para los árboles. Ya fue. ¿Pero qué tiene esto de especial? ¿Qué tiene esto de especial? Bueno, como sabemos en Rosh Jodes en Tu Bishvat la costumbre es comer frutas, ¿no? Poner todo tipo de fruta. Concretamente muchas de las costumbres es que se ponen 30 frutas. 30 tipos de frutas. ¿Está bien? Se pueden morir pero creo que hay una hay una cosa así poner 30 tipos de frutas. Mucha, mucha, mucha costumbre en Tu Bishvat. ¿Cuál es la idea de comer fruta? ¿Cuál es la idea que hay aquí? Rav Haim Vidal el alumno de la Rizal dice que en Tu Bishvat estamos haciendo el ticún al pecado de la dama Rishon. Tu Bishvat comiendo frutas estamos haciendo el ticún de la dama Rishon. Impresionante. Yo nunca pensé que en Tu Bishvat hacíamos algo así. Que esto era lo que estábamos haciendo en la mesa. hacer ticún de lo que pasó con el pecado de la mar Rishon. ¿Qué pasó con el pecado de la mar Rishon? ¿Qué hizo la mar Rishon? ¿Cuál es el pecado de la mar Rishon? Vamos a volver a Maseber Ejit. Pero antes de vuelta a la Mishnah. En la Mishnah que hemos nombrado antes de Rosh Hashanah hay algo curioso. Es curioso. Curioso que cuando la Gemara de la Mishnah cuenta los Rosh Hashanah que hay los cuatro Rosh Hashanah que hay hay que salir. Perdón, tengo mis hijos. Cuando la Mishnah cuenta los diferentes Rosh Hashanah que hay los cuatro Rosh Hashanah la Mishnah habla en plural. Rosh Hashanah para los reyes. Principio de año para los reyes. Principio de año para Shemitim la Shemitot la Shemitah Yoblot Yobel en plural. Sin embargo curioso cuando la Gemara cuando la Mishnah perdón habla de Rosh Hashanah la Ilanot no dice la Ilanot en plural. ¿Qué dice la Mishnah? Rosh Hashanah la Ilan. Es Rosh Hashanah principio de año para el árbol. ¿Qué árbol? Se ve en la Mishnah que hay un árbol determinado ¿no? Al tipo determinado árbol ¿cuál es el árbol determinado? ¿A qué árbol te refieres? ¿Está bien? Vamos a responder esto si les quieres. Entonces vámonos a Masé Bereshit En Masé Bereshit hemos dicho que Tu Bishbat viene en el taquén el jet el pecado de Adama Rishon ¿Cómo? Masé Bereshit En Masé Bereshit ocurrió lo siguiente Hashem crea el primer día el mundo todo buenísimo Shamaim Ba'are todo buenísimo no pasa nada todo bien Kitov Hashem dice Kitov Segundo día Yon Shani Hashem crea las aguas ¿no? las aguas y separa las aguas de arriba de las aguas de abajo Hashem el segundo día no dice Kitov ¿por qué no? hay majloket el primer majloket la primera separación la fe el tercer día Hashem dice Kitov dos veces buenísimo dos veces una por el lunes por el segundo día que no dijo Kitov porque hubo majloket y otra por el tercer día buenísimo ¿pero qué pasó el tercer día? el tercer día pasó algo curioso algo quizás más grave que el que pasó el segundo día el tercer día Hashem crea las plantas y el Pazuk dice que Hashem pide a la tierra que saque así Esperi o Seri ¿pueden ponerle silencio? ¿se escucha un ruido por ahí? no sé si mi padre me escucha ¿pueden ponerle silencio? ¿se me escucha? sí ponerle silencio porfa que se escucha papá mamá vamos perdón ¿dónde estaba? sí en el tercer día aparentemente pasa algo más grave que el segundo Hashem pide a la tierra que saque Esperi o Seperi árbol frutal que da fruto ¿y qué ocurre? sabemos Rashi dice ahí lo tenemos que ir hoy en día ¿no? los árboles Hashem pidió que el árbol propio sea frutal quiere decir que sea comestible el árbol el tronco la rama que los árboles saquen fruto comestible y también el árbol sea comestible el tronco la tierra no hizo caso Hashem la tierra sacó árboles frutales lo que el tronco no sabe como una fruta el tronco no es comestible el tercer día de la creación que Hashem dice dos veces Quito es la primera vez que hay una verdad entre comillas vamos a entrar en la explicación de esto la tierra o el ángel encargado de la tierra como queramos llamarlo no escucha la palabra de Hashem no la escucha la primera haberá de la historia por parte no vamos a entrar a la tierra el ángel no tiene el albedrío no vamos a entrar en esto primera haberá de la historia el tercer día de la creación la tierra saca árboles no comestibles muy bien seguimos con la creación cuarto día quinto día todo buenísimo sexto día quedada se crea la persona Adama Rijón que es creado y como todos sabemos Adama Rijón el mismo día que es creado ese mismo día también peca ¿qué pasó? Adama es creado a Hashem le pone también a Jabá su mujer y la serpiente seduce acaba seduciendo a Jabá había una prohibición de comer de comer el fruto del árbol que está en mitad del ganarén oído comerlo y la serpiente logra convencer a Jabá para que se lo coma y Jabá se lo da a Adama y todo el mundo lo come y trajo la muerte al mundo trajo todo lo que conocemos hoy en día ¿qué está pasando? vamos a intentar profundizar un poquito en qué pasó aquí tenemos el pecado de la tierra el tercer día la tierra no hace caso de Hashem impresionante increíble no saca el árbol frutal comestible como Hashem le pide y el sexto día Adán es creado Jabá es creada y ocurre el pecado famoso de Adán Rillón trajo la muerte trajo muchas caladotas al mundo vamos a profundizar en este pecado vamos a entender impresionante por qué existe hoy en día árboles que no son frutales no dan fruta por ejemplo cedro cedro no dan fruta no frutales árboles que no dan fruta ¿existe árboles como se llamaba esto? árboles no me acuerdo en hebreo se dice hilansrak hilanesrak no recuerdo cómo se dice en español ¿está bien? árboles que no tienen fruta ¿dónde salió esto? Hashem dijo esperi oseperi árbol que sabe como la fruta y que haga fruta ¿qué pasó aquí? vamos a comprender esto ¿cómo la serpiente logró seducir a Javá? ¿cómo logró convencerla? uno de los argumentos de la serpiente es me dijo a Javá lo siguiente ¿por qué no comes del árbol? Javá le dijo está prohibido el día que comamos del árbol morimos ah si tú pasas la palabra de Hashem ¿tienes un castigo? fíjate la tierra el tercer día pasó por la palabra de Hashem y no sufrió ningún castigo impresionante así creo que dice el Midrash no me acuerdo todas las fuentes siempre escuché así la serpiente logra seducir a Javá la tierra también pasó en el tercer día por la palabra de Hashem hizo una verá y no recibió castigo Hashem es Rahamim Hashem es Rahamim Hashem no castiga Hashem tiene piedad tiene misericordia no te va a castigar cómetelo así cuenta Midrash a primera instancia que la serpiente logró convencer a Javá para que Javá tome del fruto y después se lo dé a probar a Adán pero hay otro punto otro punto más un poquito más profundo ¿por qué la tierra hizo esto? ¿qué le llevó a la tierra a no hacer caso de la palabra de Hashem? Hashem le pide a la tierra que saque árboles frutales que den fruto árbol comestible ¿cómo es posible que la tierra no haga caso a Hashem? ¿cuál es el motivo? ¿cuál es el motivo de la tierra? dicen Rabotenu que la tierra dijo así la tierra pensó así de vuelta es un símil obviamente de vuelta la tierra pensó así si yo saco árboles comestibles que dan fruta cuando arranque la fruta yo recuerdo que solamente se podía comer fruta no había trabajado Hashem no permitió comer animales todavía hasta no no se podía comer animales solamente se podía comer fruta solo vegetal la tierra pensó así si yo saco como me ha dicho Hashem árbol comestible y fruta comestible ¿qué va a pasar? que van a arrancar los frutos del árbol se van a comer se van a acabar tienen hambre hay que esperar al año siguiente para que salga la fruta ¿qué se van a comer? el árbol es comestible si se comen el árbol tenemos un problemón porque ahora hay que plantar el árbol de vuelta ¿y cuando te va a salir un árbol y que te cae fruta? mucho tiempo la tierra hizo un jeshwam hizo cuentas para sí misma ¿qué cuenta? voy a salvar el mundo seguro que la intención de Hashem no es que el árbol sea comestible no puede ser no tiene lógica el mundo se viene abajo jurbán jurbán del mundo el árbol se va a comer la fruta y se va a comer el árbol la tierra no sabía que cuando Noah salió del arca se emborrachó fue posible fue posible que Noah se emborrachara se emborrachara haciendo el arca fue posible plantó con tantorá plantó una uva y ese mismo día se emborrachó vemos que la naturaleza estaba hecha si pasó en la época de Noah tras el diluvio seguro que en la época de Dama Rujón en la época de la creación del mundo también era así o mucho más potencialmente quizá ¿qué qué? Noah plantó la uva la regó al instante creció el árbol al instante dio uvas dio fruta Noah la exprimió vino 80% de alcohol en menos de media horita así funcionaba el mundo Hashem hizo un mundo así imagínate antes del pecado de Adán la tierra se equivocó en sus cuentas totalmente así este fue el jeshwón de la tierra y por esto la tierra pecó este fue el pecado de la tierra y por esto la tierra no escuchó la palabra de Hashem por intentar arreglar el mundo seguro que la cabana la intención de Hashem no era que saque árboles comestibles pero es muy raro que la tierra el ángel de la tierra encargado sacar la fruta tengo un error tan grande no una verdad tan grande tipo Hashem te dice una cosa y hago otra muy raro si nos fijamos en los pesukim el pasuk en la orden que Hashem le da a la tierra le dice que saque et peri o se peri árbol frutal que da fruta impresionante la tierra escuchó uno singular árbol frutal que da fruta la tierra escuchó un árbol y la tierra así hizo la tierra realmente hay un árbol en el mundo que su tronco sabe que su fruta hay un árbol la Gemara Azucar dice ¿cuál es este árbol? este árbol es el etrobo este árbol es el etrobo la Gemara Azucar dice que el árbol del etrobo el etrobo y el árbol saben igual no se puede el pichar si es que el árbol sabe como la fruta o la fruta sabe como el árbol no se puede el pichar pero el árbol y el etrobo el árbol tiene sabor comestible a la fruta no sé si esto hoy en día así imagino que sí hay que comprobarlo no sé la tierra sí sacó un árbol que su fruta y su tronco saben igual la tierra la tierra escuchó un árbol ¿por qué escuchó así? ahora comprendemos un poquito más escuchó así por el jashemón que tenía la tierra no va a hacer caso de Hashem seguro que la tierra va a hacer caso de Hashem un malaj un malaj escucha Hashem seguro que el malaj va a escuchar a Hashem el malaj entendió un árbol la pregunta es ¿por qué el malaj entendió un árbol? porque una cuentita por atrás seguro que Hashem no se refiere a que saque todos los árboles árboles comestibles jurbán destrucción en el mundo es el mundial entonces la fuerza cuando Hashem dijo esperí y se refiere a un árbol se equivocó pero tenía un jashemón y tenía una frase una orden ambigua por parte de la causa que obviamente estaba clara si no hubiese sido por la cuenta que tenía detrás la tierra este árbol que sacó la tierra que su fruto y su árbol es el mismo saben igual es el etrog y hay una opinión en el midrash que el fruto con el cual pecó Adán Merruchón ¿cuál es? hay mucha opinión y una de ellas es que pecó con el árbol del etrog ¿o qué? ya se comprende buenísimo todos los árboles que hay en Gan Eden el tronco es tronco y la fruta es fruta como hoy en día el tronco es madera y la fruta es comestible buenísima en esa época me imagino que estaba buenísima la fruta sin embargo Adán Jabá ven que hay un árbol en mitad del Gan Eden el prohibido comer que su tronco es comestible es diferente eso les atrajo como dice el Pazuk perdón me abrí el Pazuk no lo tengo para que apuntar el Pazuk dice batere a Isha ki et y vio la mujer que el árbol es bueno para comer el Pazuk dice et el tronco Meduyá que está puntualizado en el Pazuk que la mujer cuando la Nahash cuando la serpiente convenció a la mujer con lo que hemos dicho antes ella vio el árbol atrayente wow por fin voy a probar el tronco Hashem no castiga Hashem no castiga voy a probar el tronco entonces de vuelta la tierra si sacó un árbol que su fruta y su tronco su tronco sabe igual y eso justamente es el árbol que Adán pecó comiendo el fruto prohibido el tronco y por eso el tronco vamos a tener esto por eso el tronco se coge en Sukkot para ser peca para el tronco vamos a tener eso ahora de vuelta ¿por qué Adán peca? Nahash la serpiente seduce a Jabá pero Adán a Rijón ¿por qué peca? ¿cómo fue convencido Adán a Rijón? Adán a Rijón fue convencido de la siguiente manera mira sabemos que este árbol el del tronco ahí estaba escondido el mal y el bien lo bueno y lo malo antes de pecar el mal no estaba dentro de la persona como hoy en día hoy en día el mal está dentro de mí tengo el libro abedrío los 50 y 50 no me voy a tener ahora tengo el libro abedrío ¿está bien? el mal estaba afuera simbolizando la Nahash la serpiente que estaba afuera y que seducirte después del pecado el mal entró dentro pero yo estará hasta adentro esa vocecita que me dice la serpiente dijo así mira si tú no tienes el mal dentro ¿de qué sirve tu abogada Hashem? que eres religioso que cumple Torah y Mitzvot que comes kasher ¿de qué sirve? no tienes la opción esencial intrínseca aparte de ti de comer un jamón entonces ¿de qué sirve tu abogada Hashem? devuelta una cuenta ¿sabes qué Adán? si come de la fruta y el mal entra dentro de ti y tú te sobrepones y lo superas ¡guau! eso es kidu yashem ¿qué gran kidu yashem va a salir de ti Adán? así se sirve Hashem cuando tengo la opción de hacer lo malo y hago lo bueno eso es grandeza eso es grandeza cuando tengo la opción de hacer algo y no lo hago ahí yo puedo distinguir grandeza pero si nunca tengo la opción de hacerse algo y no lo hago ¿dónde está mi grandeza? si no tengo esa opción Adán hizo una cuenta de vuelta por el bien de la humanidad por el bien por kidu yashem ¿quién hizo esto anteriormente? la tierra ¿de dónde está hecho Adán a Rishon? ¿de dónde está hecho el ser humano? parte divina y parte de la tierra quiere decir que Adán hizo cuenta como su madre la tierra también hizo cuentas y no escuchó la voz clara de Hashem te he dicho que haga esto no lo escuchó hizo su cuenta seguro que así va a salir más kidush Hashem este fue el pecado de Adán Rishon hacer cuentas hacer cuentas digamos de vuelta una pequeña repetición para coger el hilo y seguir la tierra no escucha Hashem la tierra peca ¿por qué? por la cuenta de que va a destruir el mundo entero si se come los árboles también se destruye el mundo ¿qué hizo? la tierra escuchó entonces malamente la orden de Hashem y sacó solamente un árbol que sabe el tronco y la fruta igual este justamente es el árbol que estaba en Gan Eden que Hashem prohibió comerlo y Adán y Javá cayeron en la tentación porque era un árbol especial ¿cómo fueron convencidos? Javá con que la tierra no fue castigada y Adán fue convencido con las cuentas cuentas Hashem dice una cosa pero tengo mis cuentas y comprendo que la cabana la intención de Hashem seguro que es otra como la tierra hizo gracias al pecado de la tierra digo gracias Adán Rishon encontró gracia a ojos de Hashem cuando hizo Teshuvá Hashem no le mató al instante como le prometió si no trajo muerte en un mundo es verdad pero murió 2000 años 1930 años ¿está bien? ¿por qué? porque Hashem tú me hiciste hasta la tierra y mira ¿qué quieres de mí? me hiciste hasta la tierra ¿qué quieres de mí? la tierra hace cuentas yo también hago cuentas pero esto no te condiciona es verdad muchas veces el ser humano de persona tiende al enojo tiende a una amigdad no positiva dice el Rambam en Shemona Perakim que esto no te condiciona es verdad que tú tienes una tendencia natural hacia el enojo hacia el orgullo hacia la envidia hacia la pereza lo que cada uno tenga en su en su mochila dice Rambam esto no te condiciona inclusive que muchas veces es hereditario genético mi padre también mi padre no el padre de ese niño también es así hereditario se puede luchar dice Rambam se puede trabajar Adán tiene excusa la tierra que tú me has hecho también hizo cuenta que quiere de mí es verdad ya le castigó mil años muere lo tuvo Rajamil lo hizo todo Rajamil pero se exige que trabaje de vuelta el pecado de Adán Rijón fue hacer cuentas esto es Jeta Adán Rijón el pecado que ocurrió en Masebe de allí tres entraron a juicio ese día la serpiente Jabá y Adán y cuatro salieron cobrando la serpiente Jabá Adán y la tierra Arurá Adamá Abureja al final la tierra sí le sigue tu castigo ¿por qué al final? porque es verdad que Hashem esto pasó el tercer día pero como dice Rashi la tierra no sacó los árboles y las vegetales el tercer día hasta que no vino Adán y comprendió que hay que hacer desfilá hasta que caiga la lluvia y tu oreja lo que hay abajo Adán pidió desfilá esto pasó el sexto día y ahí surgieron los árboles y se reconoció la verá de la tierra que no trajo árboles frutales los árboles comestibles y afemeón entra el mal dentro llega la muerte al mundo y el mundo sigue y por fin llega Abraham Abraham empieza el ataque en el pecado a Dama Rishon Abraham Yitzhak Yaacob las tribus llegamos a Matán Torá y dice la quemará en Matán Torá hicimos el ticún del jeta Dama Rishon y volvimos antes del pecado no había muerte el pueblo de Israel volvió a un punto Mamash como Dama Rishon estaba antes del pecado ¿Por qué? ¿Por qué llegamos? ¿Por qué hicimos el ticún? ¿Cómo lo hicimos el ticún? Porque dijimos Nase Benishma ¿Qué es Nase Benishma? Haremos y escucharemos en otras palabras no hay cuentas lo que tú digas hago y después lo escucho después lo escucho quiere decir después lo entiendo Betas Levy dice que haremos obviamente escuché hago y el segundo escucharemos Nase Benishma el nishma este es entender yo voy a hacer antes de entender porque yo no hago cuentas Hashem lo que tú me digas yo hago por fin reparamos el jet de Adán no hay cuentas lo que Hashem me dice lo que el Ram me dice lo hago sin cuentas sin embargo unos días después 40 días después jet de Egel wow jet de Egel y de vuelta vuelve la muerte al mundo de vuelta en Nahash volvimos a la situación después del pecado de Amarishon porque lo mismo Moshe Rasbenu dijo si yo no vuelvo por cualquier caso por cualquier motivo mis sucesores sucesores son Arón y Hur cualquier cosa cualquier cosa que haya vayan a Arón y a Hur y eso puede ser el cuentas y este ahora le mostró la muerte de Moshe Rasbenu en la cama en el ataúd después se hizo cuenta y dijo wow Moshe Rasbenu ha muerto y ya no va a buscar de hambre porque teníamos man y el man venía por el dejud de Moshe Rasbenu un segundito Moshe Rasbenu ¿por qué tenés dejud traer el man? porque Moshe Rasbenu cuando todo Israel está sacando dinero Moshe Rasbenu fue el que hizo sacó el Aarón y el Ataúd de Yosef Nahón y Yosef Yosef fue el que mantuvo el mundo entero en la época de Ambruna gracias a que Moshe sacó el Ataúd de Yosef por ese dejud viene el man Yosef trajo trajo comida al mundo mantuvo el mundo entero en esa época de Ambruna ¿y qué animal le presenta a Yosef? mejor lloró a darlo el toro el becerro hicieron un becerro de oro para que traiga el man hicieron cuentas hicieron cuentas las cuentas señores esto devuelve a la muerte del mundo hay una tumá hay una hay una impureza que se llama la impureza del muerto mejor hay un muerto en un cuarto todo el que está en el cuarto cerrado es impureza todo el que está en el muerto es impureza ¿cómo se quita esta impureza? paraduma no puede entrar metamikdash tiene caret ¿cómo se quita esta impureza? se coja la paraduma se la quema se coja las cenizas se echan agua viva agua manantial y se salpica a que esté impuro el tercero y el séptimo día de su de su proceso de pureza que la paraduma un jok ¿qué es un jok? un din sin sentido un din que no tiene sentido quiere decir no entiendes no hay cuentas la manera la manera de poder purificar tu matmed la impureza del muerto que la muerte vino porque hicimos cuentas es como paraduma una ley que no tiene sentido no hay cuentas yo te digo que lo haga hazlo yo te digo que hagas esto cúmplelo no me hagas cuentas no sea malito como se dice no sea más papita que el papa no sea malito que el rap el rap dijo hazlo no sea malito le puede le puede discutir le puede hablar con él pero una vez que el rap sigue en su sitio hazlo la que me hará cuenta que en un din doraita si mal no recuerdo en un din doraita cuando el rap dice que un tema un tema de Torah la alajá es A y el alumno piensa que es B tiene que hacerla y después pregunta o sea tiene que cumplir lo que dijo su rap y después pregunta impresionante primero cumple lo que ha dicho tu rap y después pregúntale rap pero yo pienso que no es correcto porque piensa así asado de vuelta las cuentas ser más listo que la Torah ser más listo que Jajamim este es el pecado de Amarillón empezó por la tierra siguió con Adán siguió con el pueblo de Israel con el Jeta Egel y aquí estamos las cuentas las cuentas ¿qué tiene que ver esto con tu bishbar? cuando dijimos en la 7 nishma hay un midrash en la 7 nishma que dice que esto es lo que dice el pazúque en Shira Shurim que tapuach bat se hayar como el tapuach en el árbol en el bosque que tapuach bat se hayar como la tapuach en el bosque ¿qué tapuach? tapuach manzana el midrash dice ¿qué tiene que ver con la 7 nishma la tapuach? porque la tapuach el manzano saca la fruta antes que la hoja como si fuera la 7 nishma normalmente saca la rama saca la hoja saca la flor y saca la fruta no, no, no en el manzano saca la fruta y después la hoja corre a hacer la voluntad de Hashem por así decirlo dice el manzano no hace esto el manzano no hace esto el manzano primero sale la hoja pasa la fruta dice todo eso tapuach aquí no se refiere a tapuach avanzada se refiere adivinarlo al etrog se refiere algo de etrog el etrog sale su fruto antes que la hoja hace la voluntad de Hashem corriendo con serizud con presteza antes de que salga la hoja sale el fruto que es el etrog señores esto es tu bishbat en tu bishbat hay una segulá que comer etrog en tu bishbat de pedir por el etrog que va a tener su kot que es un etrog meudar el etrog hizo la voluntad de Hashem el etrog es el único árbol que sabe su tronco como su fruto el etrog saca su fruto antes que la hoja corre haciendo la voluntad de Hashem el etrog simboliza no hay cuentas no hay cuentas tú me dices yo hago el rap dice puedo argumentarle puedo hablar con él quiero comprender pienso por aquí pienso por allí pero el rap dijo yo hago no hay cuentas la Torah dice yo hago no hay cuentas eso es tu bishbat por eso en tu bishbat no hay tajanunim ¿por qué no? porque en tu bishbat que no hay cuentas comiendo la fruta se le trogue por excelencia y el resto de fruta yo vuelvo al estado de Arama Rishon antes del pecado por eso en tu bishbat no hay pecado hay tajanunim no hay me refiero a Ana no hay Ana en tu bishbat no hay tanit ¿por qué no? porque es un día de fiesta es un día que no hay pecado es un día en que comprendo el mensaje de tu bishbat no hay cuentas por eso dice el alumno de la risa que en tu bishbat hacemos la tajanunim del jet de Adama Rishon este es el shiur que quiere decir normalmente se suele decir un poquito de musar un poquito de yo davka he querido hacer un shiur un poquito estos días estamos escuchando mucho shiurim mucho musar mucha tojajá no quería centrar el shiur en un tema de tojajá es verdad que lo que he dicho el mensaje no hacer cuenta es un musar pues no hemos dado caña como se dice ¿no? ahora me voy a permitir decir una cosita ¿está bien? pequeñito miraba en me di cuenta de de que estamos encerrados tanto en Israel en España estamos encerrados pero tenemos todos miedos muchos hijos están en casa se pasa mucho tiempo en casa mucho mucho tiempo en casa y los jajamín dicen nuestros rapanín dicen todos todos una boca una voz una voz todos dicen cuidado con ponerle a nuestros hijos las nuevas tecnologías cuidado cuidado el jehudí así dicen los jajamín todos dicen eso todos todos sin sin no hay quien discuta esto cuidado con dejarle los smartphones a los niños cuidado mucho cuidado yo no vengo a decir que no lo pongan que quizás una hora dos horas los niños están en casa todo el día yo no estoy diciendo yo no vengo a decirte qué hacer qué no hacer vengo a despertar la idea esa es mi cuestión despertar la idea que por lo menos sea un punto para pensar me fijé que dicen los goyins sobre esto ¿qué es un goy sobre esto? ¿cómo afectan los smartphones y la nueva tecnología a los niños pequeños? a mis hijos a estos niños pequeñitos que tengo a mi lado dice así el uso excesivo de las tecnologías puede limitar puede limitar el rendimiento académico la alfabetización la atención las capacidades en niños menores de 13 años por lo que los padres deberían limitar el uso de smartphones a sus hijos la exposición excesiva a las tecnologías en bebés en tercero y dos años de edad provoca el déficit de atención retrasos cognitivos problemas de aprendizaje aumento de la impulsividad y falta de autocontrol bla bla ¿te cuantos más? esto lo dice el egoísmo sin meter los valores judíos ¿cuánta peritud? ¿cuántas cosas malas que hacen mal a nuestros hijos? hay dentro de eso que muchas veces no nos damos cuenta y el niño se metió el niño es muy listo el niño es muy listo ¿qué hace la persona? ¿se justifica? ¿cómo me justifico? hemos dicho nosotros no somos de change seguro que no como la tierra hizo ¿me justifico? ¿cómo me justifico? mira, es un momento difícil la cosa mal los niños están todo el día en casa no puedo tendré que darle eso ¿y qué va? se queda tranquilo no se le escucha no se le escucha no se le escucha pero señor apiárate de tus hijos ¿qué culpa tienen ellos de que tú estás molesto molesta porque te es incómodo por tu incomodidad vas a sufrir en el futuro tu hijo no lo digo yo no lo dice la Torah lo dicen los goín ¿cuánto y más que jajamín nos dicen esto? ¿cuánto y más que la Torah nos dice cuidad a los hijos de la nueva tecnología cuidarlos cuidarlos el otro día en el shur que me dieron la oportunidad de dar dije ya acabo ya acabo toda esa piada de las criaturas de las creaciones de otros Yehudí la agencia peada de él y dije de hablar de ayudar al otro de mandar comida al que no puede de llamar por teléfono al que está solo en casa confinado por miedo hablé de eso pero señores una vuelta de tuerca más se me ha hecho a cabo toda esa piada que tiene misericordia de otro Yehudí también es tu hijo ten cuidado de él no le dé el smartphone no le deje no le deje por lo menos no le deje abierto el smartphone filtraselo limítaselo limítale ahora limítale dónde puede entrar qué puede ver qué puede hacer no le deje las nuevas tecnologías a nuestros hijos no se las dejemos en sus manos que es sin límites no hagamos eso vamos a apiadarnos de nuestros hijos no hagamos cuentas los jajamín dicen no darlos no darles ah pero un momento difícil tenés tu cuenta ya empezó con la cuenta ya vuelta quita la cuenta no hay cuenta no se dan te vuelva yo no vengo a decirte qué hacer no vengo a decirte si no lo hace si lo hace no vengo a decirte qué hacer no te sientas mal vengo solamente a despertar la idea a que sea un punto de reflexión no hagamos esqueros a nuestros hijos tengamos piedad de ellos le afecta muy para mal ya sea en su vida personal académica como hemos leído ya sea en su construcción en Torah en Mitzvot como Yubi le afecta muy para mal limítaselo ponle límites ponle horas que no sea esquer que no sea esquer ese es el mensaje que quiero dar a colación con tu Mitzvot y ahora volvemos para acabar con la parasha volvemos a Mará y con esto acabo un minuto más y acabo en Mará dijimos que ayer le pide a Moshe que coja esa rama de un árbol venenoso y la tira al mar la tira al agua amarga y se endulce ¿por qué? preguntamos ¿por qué ayer le pide esto a Moshe? ¿por qué? que le pide que dé con la vara como ha hecho un milagro porque una rama amarga venenosa en agua amarga y se endulce el agua es como si digo al café se le echa azúcar ¿verdad? porque el café está fuerte le echa azúcar y se hace un poquito más sabroso es como si te digo ¿sabes qué? en vez de echarle azúcar echarle sal al café y va a estar buenísimo ¿qué está hablando? voy a echarle sal al café ¿qué está hablando? no echarle sal al café no, no échale sal y va a estar buenísimo así ayer le dice a Moshe Rabenu coge esta rama venenosa y échala ¿cuál es el mensaje? este es el mensaje yo te digo que hagas eso ¿qué no tienes que hacer? no hay cuenta hay contradictorios como amargo con amargo salen dulce salvo matemática menos menos más salvo matemática amargo con amargo no sale dulce primo si yo digo que sale dulce sale dulce si yo te digo que esto no es positivo no ha hechbonot esto no es positivo si yo te digo que esto es positivo no ha hechbonot y haz eso que te digo que te digo ¿quién te dice? la Torah ellos te dicen y sigue la Torah este es tu bishvat este es el gran mensaje de tu bishvat y esto nos sentamos alrededor de la mesa con 30 frutos y hacemos ticún del pecado la dama rullón no hacemos cuenta y por eso en el cajón de tu bishvat gracias al colel por la oportunidad que me da de pasar el mensaje y gracias a ustedes que han escuchado todo lo bueno gracias gracias bueno 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 gracias 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 gracias